DJ Davey de Maracay, acéptalo, que no hay más nada que decir Llevo a tu vida y entro en tu alma en silencio de puntillas Como un fantasma, dejo un clavel sobre tu almohada Para que la despedida, te deje de recuerdo una sonrisa Tan lentamente, pienso en voz alta que es ame a quien perteneces Pero el espejo, siempre me dice que tu amor es de otro dueño Y debo conformarme con compartir tus sueños El pasajero de tu corazón El que te ama de verdad soy yo El que te llena como nadie, es tan solo un extranjero Buscando visa para darte amor El pasajero de tu corazón El que se duerme junto a ti, soy yo El pido sol de tu mañana, el que acepta la distancia El único en perder, soy yo Tan lentamente, pienso en voz alta que es ame a quien perteneces Pero el espejo, siempre me dice que tu amor es de otro dueño Y debo conformarme con compartir tus sueños El pasajero de tu corazón El que te ama de verdad, soy yo El que te llena como nadie, es tan solo un extranjero Buscando visa para darte amor El pasajero de tu corazón El que se duerme junto a ti, soy yo El pido sol de tu mañana, el que acepta la distancia El único en perder, soy yo El pasajero de tu corazón Soy yo Soy yo Soy el extranjero, que te entrega amor verdadero El pasajero de tu corazón Soy yo Pensando en voz alta que es ame a quien perteneces El pasajero de tu corazón, soy yo El pasajero de tu corazón, soy yo Un clave sobre tu almohada, para que pienses en mi El pasajero de tu corazón, soy yo El tibio sol de tu corazón, soy yo El pasajero de tu corazón, soy yo El pasajero de tu corazón, soy yo Soy yo Soy yo Tú de otro dueño y yo con empeño, te sigo dando amor El pasajero de tu corazón, soy yo